Hola amigos, soy Felipe Ramírez, entrenador 360 de la ICANN. Estos días van a cambiar las dinámicas con nuestros peludos, no van a poder salir tanto, se van a restringir un montón las salidas, entonces es importante que inventemos estrategias para estar en casa. Creo que es una gran oportunidad para establecer un buen vínculo, un vínculo distinto con nuestros perros y podemos divertirnos un montón, entonces vamos a estar haciendo una serie de videos muy cortos con ejercicios sencillos para que ustedes puedan hacer en sus casas y se diventan con ellos y entonces ahí nos estaré muy bien.